Yo soy muy escandaloso, sí. Tal vez no mía, pero sí lo he tenido. Ay, no, yo, que no es mía, no la hubiera limpiado jamás. Cuál, tal. Obvio. Explíqueme qué tienen las mujeres con las espinillas, ¿no? Que de repente uno está así tranquilo y se lo... Se le pega. Ay, no, yo sí no soporto. Yo no soporto quitarlas de alguien más. Pero, bueno, pero ahí... ¿A ustedes no les pasa? Que les dan como ganas de ir a... A mí sí me pasa. A mí sí me pasa. Pero solo, obviamente, de familia. Y seguro es cariño. Pero hay que tener como... Hay que tener como tacto para quitárselas a alguien más. ¿Vos se los arrojó? No sé cuánto llegan más como cosas. Ay, no. ¿Cuánto dura? Pero las que salen... No, 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 pero solo son pedacitos después de donde nos quedamos. Es un pedacito después de donde nos quedamos. Es un gatillazo de video. Es un video largo, pero es un pedacito después de donde nos quedamos. ¿Lo tiene? Vamos, vamos. Sí. Ya vamos con el tío. Sí, gatillazo. Ahora serán cuatro minutos y medio. Bueno. Ahí está, ahí está. Es muy bueno para los gatillazos. Tú como primerizo, te quedaría espectacular. Te lo recomiendo. Y tengo este de aquí que es de sabores. A mí en lo personal. Me encanta el sabor a fresa. Lo utilizo como chicle. Deme estos, estos, estos. Otra vez se dañó esta pendejada. Sobrino. Sobrino. Chichico. Que no me diga, chichico, tiro. Salude. Ya ve. Somos familia y lo saluda. Salude. No. Mismo, mismo no funciona. ¿Alguien sabe el código de los condones retardantes? A ver, ¿cuáles dice? Estos. Condones retardantes. Chuta, esto no sé porque como nadie me compra. Espérame un ratito. Por favor, código condones, caja 4. Código condones retardantes, caja 4. Aquí está el código. ¿Retardantes? Son 12 dólares tu factura. ¿Gustas con tu nombre? Consumido al final. Está bien, gracias. ¡Felicitaciones! Cuéntanos, ¿qué te sientes ahí en viste un millón de nuestras farmacias? ¿Van a llamarse? Y por si fuera poco, te has convertido en el banque como oficial de nuestra farmacia. Toma la foto. ¡Yo soy el tío! ¡Yo soy el tío, chichico! ¡Chichico! Cuéntame, no a mí, sino a todo el país e inmigrantes. ¿Qué producto compraste para hacer el cliente? ¿Un millón? ¡Un millón! ¡Condones! ¡Y fue tu primera vez! ¡Tu primera vez, doble premio! ¿Quieres mandar un saludo a alguien aprovechando nuestra señal en vivo? Hija. ¿Eso no es tu novio? Sí. No, me vuelve a entrar más de la casa. ¡Una barra para Chichico! ¡Chichico! 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 ¡Fuerte, Chichico! ¡Chichico! 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 ¿A dónde te fuiste, be? Toma tus cordones. ¡Cordones! ¡Te dije cordones! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, es el miedo, es el miedo, es el miedo, qué buen video. Tenemos que agradecer a Chufa TV, que se pueden ver en YouTube, realmente son unos videos muy buenos y este de verdad estaba excelente. Está bueno, está bueno. ¿Les parece si lo dejamos ahí? Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos porque hay mucho más. ¡Cordones!